Los equipos que están participando son Acarí, Eltarra, Ábrego, Filobringo, Formadores Fútbol Club y Ocaña 2000, que a su vez están divididos en dos grupos. Los onsenos hacen parte de la segunda versión del Campeonato Regional de Fútbol Copa Catatumbo. Bueno, muchísimas gracias primero que todo al medio de comunicación TV San Jorge, a toda la gente de Ocaña, que quería que este evento se realizara aquí en nuestra provincia, en nuestra región, y ya en la segunda edición, la primera fue en febrero en el municipio de Ábrego y esta es la segunda edición aquí en Ocaña. Arrancamos desde hoy con el equipo Formadores de Fútbol Club, que debuta como local, y el municipio de Eltarra, que es la escuela al cual vengo representando también de nuestro municipio. Nuestro objetivo es uno solo, nuestro objetivo y nuestro lema es que somos una sola región, así nos caracteriza el emprendimiento que tenemos en el Catatumbo, los hijos que somos de esta región que trabajamos arduamente para que nuestro Catatumbo se muestre de una mejor manera, y a través del deporte pues estamos haciendo esa función, gracias a los medios de comunicación por ayudar a hacer réplica de ello, y pues decirle a la gente que nos queda, es la satisfacción de hacer las cosas muy bien, con muy poco, porque tenemos muy poco apoyo, falta más apoyo, falta apoyo gubernamental, falta apoyo administrativo, de administraciones locales, administraciones municipales, también agradezco públicamente a través de los medios Alínder que nos facilito los escenarios deportivos, la hidratación y el sonido para el evento, y pues invitar a las empresas públicas y privadas a que se vinculen a esta clase de eventos que lo que quiere es cambiar esa estigmatización que tiene nuestra región, así como lo dije en esta misma entrevista, la primera edición en el municipio de Ábrego, queremos es cambiar la estigmatización de nuestra región a través de una herramienta muy poderosa que tenemos, el deporte que es para integrarnos como región, como hermanos, como hijos, y principalmente los jóvenes, los jóvenes que son los protagonistas de ella, de este proyecto, y pues tenemos una empresa que nos está apoyando desde Cali, hay una empresa que nos está apoyando desde Cali que se llama Proyecto Deportivo, y mire el ejemplo que nos está dando esta empresa que desde Cali, desde el otro cachete, desde el otro lado del país, que ha hecho el aporte económico para la premiación del torneo, y pues queremos que las empresas de la provincia, las empresas de la región, pequeñas, medianas o grandes empresas, se vinculen también a estos proyectos, que es para que nuestra región salga adelante y crezca de manera consolidada, como una región que siempre está fortalecida y luchando por la paz. Este sábado los encuentros se jugarán en el Estadio Olvidespadilla, iniciando a las 8 de la mañana, con el partido entre Filogringo y Ocaña 2000, a las 10 formadores Fútbol Club y Ábrego, y a las 12 Meridiano, el Tarra y el municipio de Acarí.